Tío, te lo juro que no sé a dónde nos está llevando esto, tío, que el puto mapa no funciona, me cogen la radio de Groenlandia, tío, no sé qué coño va a pasar. El barco se está desviando, tío, no me mola nada esto, gente lo dio. Aquí no hay pájaros y a gaviotas ni nada y le está solas, pero no sé, veo algo a lo lejos de ahí. Así que no sé, hay que sacar el mapa y mirar qué coño es eso que se ve al fondo. Tío, vaya echante, vamos a llamar a la radio a ver si nos conectamos con alguien de una puta vez, ¿eh? Voy a encender porque me está empezando a dar mal rollo y ya está. Se ruega a todos los barcos pesqueros y navegantes del Mar del Norte que, por favor, vuelvan a puerto inmediatamente. Se avecinan tormentas que pueden poner en peligro su integridad. Por favor, contacten rápido con el puerto de Groenlandia o Islandia. Cambio corto. Tío, la situación es complicada. Yo creo que vamos a poner la radio y intentar pasar un buen rato antes de faltar desendazo. Venga, vamos a ver si funciona esto. Venga, vamos a ver si funciona esto. Gracias por ver el video Entre el hielo la cordura desvanece Vente bajo cero, aquí nunca anochece Y a dos semanas en este infierno blanco Contando los días hasta arreglar nuestro barco Carne de foca nos permite sobrevivir Agua congelada nuestro único elixir Otro continente nadie sabe donde estamos Sin radio ni teléfono moriremos desgraciados El barco atracado con el casco reventado Hemos encontrado tierra y hemos naufragado Otros con menos suerte descansan bajo el agua El barco obra sus víctimas, luce y don nunca descansan Dudamos de si habrá mañana Vivimos en el hoy Atrapados en el blanco eterno Nadie sabe dónde es tú Dónde estoy Dónde estoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, amigas y amigos. Nosotros hemos concluido. Muchas gracias por la atención. Gracias a todos. Gracias. ¿Cuántas semanas? En este infierno blanco nunca podré salir. Volver a vivir es difícil para mí. A no ser que nos oigan. Las ventanas se acabaron. No hay nada en nuestra mano. No hay barcos, pesqueros. Que puedan salvarnos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Música Joder, 20 semanas en este infierno, tío Y ni un puto barco, ni una puta luz a lo lejos No sé qué coño va a ser de nosotros, tío, estoy harto Y no sé qué hacer, si asumir que voy a palmarla aquí O qué coño hacer, tío, tirarme al agua y olvidarme No sé qué pasa con esto ya No sé, tío, que prefiero ni oír, ni oírte Pero si tienes algo que decir, dímelo, ¿vale? Bueno, hermano, yo creo que nuestro esperado final va a llegar hoy Así que lo único que podemos hacer ahora es despedirnos Y poner un poco de música para esperar nuestra muerte congelados Vale, sí, voy a ver si... Uf, a ver qué música hay en el viejo camarote Creo que tengo algo de reggae, por lo menos, para morir alegres, ¿ok? Voy a ver qué hay por aquí, tío Vengo en un minuto No sé, voy a ver qué hay por aquí No sé, voy a ver qué hay por aquí No sé, voy a ver qué hay por aquí No sé, voy a ver qué hay por aquí No sé, voy a ver qué hay por aquí Gracias.